La medida cautelar solicitada por la Argentina consiste en exigir a Ghana la liberación inmediata e incondicional de la Fragata Libertad y su reaprovisionamiento para poder partir del puerto de Tema con la mayor urgencia. Habiendo violado la República de Ghana las normas del derecho internacional que consagran la inmunidad de los buques de guerra y siendo ambos países partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el gobierno argentino notificó el pasado 30 de octubre al gobierno de Ghana el inicio de los procedimientos para la solución arbitral de la controversia instalada entre ambos países con motivo del ilegítimo embargo de la Fragata Libertad. Esa presentación intimaba a sí mismo al gobierno de Ghana a liberar la Fragata dentro del plazo máximo de dos semanas previsto en la referida convención. Habiendo vencido ese plazo el día de ayer, sin que el embargo haya sido levantado, el gobierno argentino quedó habilitado para realizar la presentación que acaba de tener lugar ante el Tribunal de Hamburgo. El proceso correspondiente se desarrollará con posterioridad a la decisión del Tribunal de Hamburgo sobre la medida cautelar solicitada por la Argentina. En ese proceso se debatirá el planteo formulado por el gobierno argentino de que se declare la responsabilidad internacional de Ghana por el embargo ilícito de la Fragata Libertad y se obligue a ese país a indemnizar a la Argentina por los daños ocasionados por ese acto ilícito y a desagraviar los símbolos patrios que ha desafiado al desconocer la inmunidad del buque insignia de la Armada Argentina. Gracias por ver el video.